¿Es verdad? Recuerda además quién te recomendó. No vayas a hacer quedar mal al novio de Emi y que después digan que los amigos de ellos son todos unos ordinarios. No te preocupes, Emi, que yo sé lo que hago. Má vale, hijo, má vale. Uno debe comportarse a la altura de las circunstancias. Ah, por cierto, ya te cepillé el saco y le di su planchadita para que te lo pongas mañana. No, 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 mejor no me lo voy a poner. O sea, no vaya a ser que de verdad le parezca ridícula a la niñita odiosa. Ya tiene que retocarse la raíz, ¿eh? Pues no te pases. Deberían inventar algo que uno se bebiera y se le pusiera el pelo negro. Sí, pues. Y también deberían inventar otras cosas que acompañaran al pelo negro. ¿Cómo qué? Bueno, la edad no solo está en el pelo, ¿eh? Habría que quitarse las patas de gallo y esas arrugas. ¿Arrugas? Oye, ¿dónde están esas arrugas? Mírame bien. ¿Qué va? Aquí lo que hay es pura fibra. ¿Quién es el que se echa el hombro en las mudanzas a las cosas más pesadas, ah? Usted. Además, ustedes, los nuevecitos, no saben nada de la vida. No tienen experiencia. Bueno, ya sé que usted ha sido un toro corrido en cuatro plazas. Pero la juventud tiene sus ventajas, ¿no? Falso. La mejor etapa del hombre es la madurez. Es cuando el hombre toma conciencia y disfruta a plenitud del amor. Sí, pero yo me refiero a la mujer. Si hasta la viejecita se busca en su jovencito. Esas son unas mujeres alocadas. Las otras, las que tienen los pies bien puestos sobre la tierra, saben que el hombre maduro es el marido ideal. Primero. Pero, ¿a qué viene esa defensa que usted le hace a los viejos? No, no, yo no hablo de viejos. Estoy hablando de hombres maduros. Ah, bueno, pues está bien, pues. Ustedes no pueden competir. Están muy verdecitos. Un hombre maduro tiene sabor. Sabor y saber. Venga acá, Ramírez. ¿Tú no crees que me pueda aguantar unos días más? Bueno, si tiene cuidado cuando se peina. Pero el bigote se lo ha conservado bien, ¿ah? Lo tiene negrito, negrito. ¿Tú sabes cuál es el secreto? Me lo estoy pintando con lápiz de cejas. ¿Cómo es eso? Pelo por pelo me lo estoy pasando. Y fíjate, ni se nota. Tienes que tener cuidado cuando bese a Rocío, ¿ah? No vaya a ser que le deje pintado otro bigote a ella. Besar. Ah, cuando yo pueda besar a Rocío. Es el sueño de mi vida. Mirar sus ojos bellos. Tomar sus manos y decirle. El día que me quieras. La rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y un rayo misterioso hará nido en su pelo. ¿Falta mucho? No, ya falta poco. Apúrate. Ya está. Tomar sus manos y no quedas. Tomar sus manos y no quedas. ¡Trem targetos! ¡Trem targetos! Tomar sus manos y tome la flor. Tomar sus manos. Tomar sus manos. Lárgate, sálvate tú, lárgate. Buenos días. Muy buenos días, abuela. ¿Cómo amaneciste? Igual que siempre, con mis dolores. Ese colchón ya está hundido. Y quisiera saber cuándo voy a tener otro. Porque con tus mezquindades esperarás hasta que este se caiga a pedazos y yo vaya a parar al suelo. No te preocupes, abuela. A lo mejor Papá Noel te trae uno nuevo. Sí. Me imagino que solamente así podré tenerlo. Si solamente fuera el problema de la mala dormida. A ver, abuelita. ¿Qué otros problemas tienes? Cuéntame. No sé, me siento mareada. Un zumbido en la cabeza. Ay, estos sudores. Bueno, te voy a poner la inyección de insulina, ¿ok? Bien. Gracias. Abuela, Navidad es una sola vez al año. Así que tienes que sentirte con ánimo, contenta. Yo creo que esta será la última noche buena que verán mis ojos. Abuela, por favor, no hables así. Todos los años dices lo mismo. Y mira, gracias a Dios todavía estás con nosotros. Ya estoy muy vieja. No soy más que un estorbo. Bueno, y por ley me tengo que morir. Ay, abuelita linda, no digas eso, ¿sí? Ay. Espera, a ver. Ya pronto te vas a sentir mejor, ¿ok? Sí, sí, sí. Gracias. Ya se me está pasando. Abuela, hoy cumple año 8. Así que por favor no se te olvide de felicitarlo. ¿Dónde está ese niño? Ay, ese que durmiendo en casa en el depollo. Es que el pobrecito, pues, necesitaría su cuarto. Ya, ya es todo un hombre. Necesita privacidad. Eh, a lo mejor viene dentro un ratito. Debe estar con sus amigos. Es que yo le dije que le tenía una sorpresa. Es que a lo mejor Gucho ni siquiera se acuerda de la fecha. Bueno, 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 ya acaba de servirme. Tú sabes que por la mañana me estoy muriendo de debilidad. Sí. Yo le voy a preparar a Gucho una reunioncita. Voy a, no sé, a comprarle una torta, a comprar gaseosas. Voy a invitar a Susanita. Eh, abuela, avísame cuando tengas un tiempo libre porque Nina ya te entalló el vestido y quiere probártelo. Ah, por cierto, ¿cuánto me vas a dar para los zapatos y la cartera? Tengo, tengo que sacar cuentas, abuela. Tienen que ser de buena calidad. Si no puedo ir a la casa de tu novio arreglada como quiero, no iré. Uy, te quedó bien el retoque, ¿eh? No se ve ni una cana. Sí, ¿no? Ya cayó, abro. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí preparándome para darle duro a la chamba. Claro, bien. Estoy loco por trabajar, es que yo no resisto estar así sin hacer nada. En un día de cargar bultos vas a estar deseando una descansadita, ya lo verás, hermano. Bueno, digamos que de una u otra manera resolvimos. ¿Cómo le irá a Miguelón en su chamba, eh? ¿Qué haces? Perdón. La verdad es que no lo vi. Es que como se apareció así de repente... De repente, nada. Hace como dos horas que estoy sentado ahí atrás esperando. El señor todavía no se ha levantado. Él casi nunca sale antes de las diez y media. ¿Y entonces para qué me hace venir aquí a las ocho? No proteste tanto, pues. Su horario de entrada es a las ocho. No importa que lo hagan esperar. ¿Encima de eso? Bueno, igual tenía que cambiarse. Venga, le voy a dar su uniforme para que se lo ponga. Aquí, la cosa es con uniforme y todo. Qué vacilo. ¿Ya terminaste de hacer tus cuentas? Ando en eso. Y no. No me alcanza, no me alcanza el dinero. Tenemos demasiados gastos extras. Bueno, el regalo de Gucho, la gaseosa, la torta y tú qué sea. Si quiero ir bien vestida a casa de los Aguirre, es por ti. Para que te consideren. Ay, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, abuelita, lo sé. Y yo, yo estoy feliz, feliz por llevarte porque yo sé que te va a encantar. Se ve que estás muy contenta. Ay, sí, es que es como un sueño, un sueño para mí. Parece mentira que con tan poco se puede encontrar la dicha, ¿verdad? Ay, abuela, yo nunca, nunca en mi vida haya sido tan feliz como ahora. Es que no entiendo la actitud de mi padre. ¿Ya ves? Se fue para evitar hablar conmigo, pero no estoy dispuesto a esperar más. Hijo, ten paciencia. Al final tu padre cederá. Pero es que María Emilia no sabe lo que pasa y me habla de traer a su abuela. Lo he estado postergando, pero no puedo seguir así, mamá. ¿Entiendes? Sí, claro. Pero mira, tal vez con más tiempo, con dulzura, yo pueda ir convenciendo a tu padre. No, no veo por qué tiene que llevar las cosas así. Como si María Emilia fuera una mala muchacha que tuviera un pasado vergonzoso. O hubiera cometido algún delito. Y que cuanto más lo pienso, menos entiendo su actitud. Yo tampoco entiendo. Pero ¿qué puedo hacer más que tratar de convencerlo? Hay que esperar, Alex. No, no. Esta situación se tiene que definir. Hoy mismo hablaré con papá. Mira, o nos ponemos de acuerdo. O tomo una decisión por mi cuenta.